Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me recuerdan? Soy Rodrigo Ramón Chávez, pero me conocen como Charlie. Todo el país me conoce como Charlie. Mi familia está compuesta con mi tío y mis dos abuelos. El año pasado no iba al colegio porque era muy, pero muy difícil. No tenía medios, el camino no estaba muy bien. Y otra cosa, no tenía el estado físico que tengo ahora. Puedo poner mi mochila solo. Puedo poner la mochila. ¿Puedo ponerlo así? ¿Lo voy a poner? Sí. Y también puedo hacer ahora lo de desprenderme de mi andador y pasar a la cama. El hecho de que Charlie haya vuelto al colegio es todo un logro, ya que fue con ayuda de su familia y partió su propio interés. ¿A el colegio? Mis compañeros me recibieron muy bien. Me quieren, me respetan. En el caso de Charlie, todo el mundo le vio cuando salió por la tele y los compañeros le conocían, ¿verdad? Estábamos con una expectativa sobre su llegada. Conversando con los profes, con los directivos, acercándonos a la institución. Acompañamos el proceso de inclusión de Charlie, brindando estrategias pedagógicas. Mi colegio queda a cinco kilómetros de mi casa. Muchos de nuestros jóvenes vienen de lugares tan distantes. El camino no es bueno acá. Cuando llueve es... Está también la pobreza de la gente, que muchas veces uno no puede ser tan drástico con los jóvenes. Se hace lo que se puede, pero con el estómago vacío no hay estrategia ni hay metodología. Y eso te lastima. Pero ellos quieren, realmente quieren superarse también muchas veces los alumnos. Cuando empecé el colegio, yo iba con mi viejo andador, que ahora es muy difícil de movilizar porque aparte tenía una rueda de madera. La directora de mi colegio vio que yo necesitaba un andador mejor para movilizarme en el colegio. Muy pocos directores piensan en sus alumnos con discapacidad. Cuando él llegó, allá en el segundo pabellón nosotros teníamos escalinata. Él no podía manejarse ahí. Nos preocupó un poquitito, verdad, por la infraestructura que estábamos teniendo, verdad. Y dijimos en su momento, si nosotros no hacemos esto, ¿quién nos va a hacer? Y ahí surgió la idea, bueno, tenemos que hacer esto. Esto ya no queda nada más para mí. Quedan para muchísimos alumnos con discapacidad que seguramente van a venir. Este año ya tengo mis objetivos más claros. No solo yo tengo sueños, no solo yo tengo metas. También mis compañeros que luchan día a día para superarse. Si llegamos a nuestros objetivos, ser alguien útil para nuestro país y ayudar a muchas personas que necesitan. ¡Dale para el país!